Muy buenos días a todos. Estamos aquí ya finalmente en el último webinar de la temporada. Volveremos después de Semana Santa con más presentaciones. Muchos de vosotros ya me conoceréis o habláis conmigo a diario, otros no tanto y para otros también espero que sea también nuevo y que podáis aprender bastante con estas sesiones. Soy Víctor Fernández y llevo cuentas de Partner Plus o lo que va a ser, vamos a llamar el nuevo programa de Partners de D-Link que se va a llamar Big Plus dentro del fabricante. La idea un poquito hoy es ver el servicio MyD-Link, qué es, para qué sirve, qué dispositivos hay y novedades. Porque muchos de vosotros probablemente ya habéis asistido a otras presentaciones donde os enseñaba un poquito sobre MyD-Link y veremos un poquito también las novedades que hay, etcétera. Para los que no estén acostumbrados o sea la primera vez que se conectan, voy a hacer un resumen breve del entorno que estáis viendo, de la aplicación del webinar, para que sepáis qué podéis utilizar, dónde podéis hacer preguntas o dónde están, si la aplicación se está grabando o dónde puedo acceder a la información. ¿Vale? Básicamente, bueno, tenéis el chat que ya veo que lo domináis perfectamente. Abajo a la izquierda, en el centro veis la presentación donde irán pasando las diapositivas. Y abajo hay una ventanita que pone Q&A, Q&A, que es Questions and Answers. ¿Vale? Básicamente es para hacer preguntas y que yo las pueda responder. La idea de esta ventanita es para no interrumpir, digamos, el ritmo de la presentación, dado que a ser online es un poquito más complicado de hacerlo continuado. En lugar de hacer las preguntas en el chat, cuando tengáis alguna cuestión, alguna pregunta, os lo agradecería que lo hicierais aquí en esta ventana de Q&A, porque a mí se me van listando las preguntas y al final de la presentación las puedo ir respondiendo una por una para que las escuchéis todos. Es más, probablemente a lo largo de la presentación se irán resolviendo muchas de esas preguntas y se podrán ir chatando. ¿Vale? Bueno, dicho esto, también tenéis un icono arriba a la derecha, que es como una ficha amarilla con unas barras azules, con una esquinita doblada. Esa es la biblioteca de medios. ¿Vale? He colgado aquí la presentación en PowerPoint y también en PDF. ¿Vale? La idea es que podáis tener la presentación que utilizo hoy en el webinar, que la podáis descargar y podáis tener la aplicación en todo momento, perdón, la aplicación, el archivo para poder descargar y acceder en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, perdón, también he indicado que la sesión está siendo grabada y siempre volgamos en nuestro canal de YouTube, que se llama The Link Iberia TV, volgamos todos los vídeos, todos los webinars que son grabados. ¿Vale? De esa manera, pues, si lo que sea, os tenéis que ir antes de que acabe la sesión o para los que no pueden asistir a todos los webinars, pero están interesados, pueden acceder a The Link Iberia TV, que es el canal que tenemos en YouTube, y verlo en diferido. ¿Vale? Muy bien, pues dicho esto y acabando el resumen, empezamos con la presentación Vete tranquilo de vacaciones con My The Link Cloud Services. ¿Qué es y cómo funciona My The Link? Bueno, vosotros, muchos de vosotros seguramente ya lo conocéis, habéis estado en otros webinars o incluso podéis que tengáis ya algún producto My The Link y sepáis cómo funciona. ¿Vale? Para los que no, resumidamente, es una plataforma online, una plataforma cloud en la nube, gratuita, completamente gratuita, y que está pensada para que sea extremadamente sencillo, fácil y sin ningún tipo de conocimiento, sin tener necesidad de tener ningún conocimiento técnico sobre lo que es una IP o abrir puertos en un router o nada de nada. Un sistema que nos permite hacer de pasarela para acceder a dispositivos en nuestras casas o en otros, en nuestra oficina o en nuestro trabajo. ¿Vale? Hablemos de cámaras, hablemos de routers, hablemos de equipos más, que veremos en la presentación. La idea de My The Link es que yo me compro un producto My The Link, por ejemplo, una cámara, que viene con un CD, y en el CD viene un wizard, un wizard muy sencillo de cuatro pasos, lo ponemos en el ordenador, y con cuatro pasos muy sencillos habremos acabado la configuración. El último paso es crear una cuenta en la web My The Link y una vez tenemos la cuenta creada con un usuario y una contraseña, podemos llegar a asociar hasta 99 dispositivos My The Link a nuestra cuenta. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que yo puedo tener hasta 99 dispositivos asociados a la cuenta de My The Link y voy a poder acceder desde un PC o un Mac, desde un dispositivo Android o desde un dispositivo iOS, sea un iPhone o sea un iPad. Android también puede ser tablets, no solamente smartphones, ¿vale? Y la idea es que podamos acceder desde cualquier lugar a cualquier dispositivo, como podemos ver aquí, ¿no? No importa donde estés, siempre y cuando tengas conexión a Internet y una máquina para conectarte, un PC, un Mac, un smartphone, un tablet, vamos a poder acceder, vamos a poder controlar, vamos a poder monitorizar o ver, y vamos a poder incluso compartir información, archivos, o incluso llegar a sincronizar la información. ¿Vale? Todo a través del sistema cloud y de una manera muy, muy sencilla. Esa es un poquito la idea. ¿Qué soluciones tenemos a nivel cloud, a nivel My The Link? ¿No? Bueno, las primeras soluciones que lanzamos son las cámaras de vigilancia, ¿vale? Son cámaras IP todas. No confundir con cámaras webcam, no tiene absolutamente nada que ver con una webcam, ¿vale? Una cámara IP para empezar, es, bueno, como su propio nombre indica, es un elemento de red, es una cámara IP y, por tanto, no necesita de un PC para poder funcionar o para que sea accesible, ¿vale? Es un elemento independiente en la red, como un ordenador más en la red. Aparte de las cámaras, luego empezamos a sacar también dispositivos de routers, routers cloud. ¿Vale? ¿Por qué puede ser interesante un router cloud? ¿Qué funciones cloud puede tener un router? Pues no os preocupéis que lo vamos a ver en unos minutos. Y aparte de cámaras y routers, también hemos lanzado dispositivos NAS de la gama sencilla, de los bahías, para el entorno doméstico o pequeña oficina, donde también son compatibles con el servicio MyDeli. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a poder acceder en remoto a la información contenida dentro del NAS. Veamos todo esto un poquito más en detalle. Empezaremos con el tema de las cámaras. Aquí veis un ejemplo, un poquito de un escenario posible en el entorno doméstico, en una casa, donde yo tengo una cámara pequeñita en el piso de arriba, en la habitación del niño, donde puedo llegar a tener vigilado al bebé en la cuna, por ejemplo. O una cámara, abajo de la izquierda, veis que motorizada, como la 5222L, que está apuntando a la puerta y a la cual yo me puedo conectar mediante la aplicación MyDeli, que, por cierto, también las aplicaciones son gratuitas. Me la instalo en el smartphone o en el tablet y puedo llegar a acceder desde cualquier lugar con conexión 3G o Wi-Fi. ¿Vale? Me conecto a la cámara del dormitorio y puedo ver si mi niño está durmiendo. Me conecto a la cámara de casa, a la cual he podido decirle también que me avise por un correo electrónico si se abre la puerta o si ocurre algo. Yo veo esa notificación en el correo y puedo llegar a conectarme a la cámara e incluso manejarla. Si es motorizada, puedo llegar a manejar la cámara de forma remonta desde el móvil. ¿Vale? Si hay alguna duda me podéis parar y me lo comentáis. Aparte de las cámaras, como hemos dicho, también hay routers. ¿Para qué nos puede servir un router? Bueno, este es un ejemplo. Podemos echar un vistazo, sobre todo esto es interesante, para los papis, yo creo, para el control parental. El hecho de que yo pueda estar fuera de casa, en un entorno doméstico o en una oficina, pues obviamente haciendo visitas fuera de la oficina o trabajando fuera de la oficina, me puedo llegar a conectar al router mediante esta aplicación y poder ver a qué webs se están accediendo desde el router con MyDelink. ¿Vale? Poder ver una especie de histórico de a qué webs los usuarios se están conectando a qué páginas web. Como control parental, esto es algo bastante atractivo, sobre todo teniendo en cuenta los precios que tienen estos routers. ¿Vale? Podría ver si mi hijo está realmente estudiando o si está conectando a Facebook o a YouTube o haciendo cosas que no debe. ¿Vale? También podemos llegar a controlar desde el móvil con los routers los usuarios o aquellos usuarios que se están intentando conectar a nuestra red Wi-Fi y que no lo consiguen. O si podemos ver, por ejemplo, un usuario que se ha logrado conectar y ese usuario no lo reconocemos, podemos, con un toque en la pantalla del teléfono, echar a esa persona o bloquear a esa persona de la red sin ningún tipo de problema. Todo desde el móvil o desde el smartphone o desde la tablet o desde un PC o desde un Mac. ¿De acuerdo? Aparte de poder echar a las personas, podemos controlar quién está conectado y quién no, dónde están navegando. Podemos apagar el Wi-Fi del router por seguridad. Si nos hemos ido de vacaciones, podemos apagar el Wi-Fi para que nadie pueda llegar a conectarse, aunque el router siga conectado, siga conectado a internet, porque a lo mejor podemos tener un NAS al que sí que nos interesa acceder de forma remota. Y finalmente, pues los NAS. Como estaba diciendo, también hay dispositivos NAS a los que yo me podría llegar a conectar desde el móvil, desde el smartphone o el tablet en remoto para acceder a todo el contenido que yo tenga dentro del NAS. Si yo tengo 2 teras de información dentro del NAS llena de vídeos, fotografías, documentos de trabajo, lo que sea, todo va a ser accesible desde el teléfono. ¿Vale? O sea, literalmente estamos llevando en potencia 2 teras de información en 2 teras o 4 o 6 los que quepan en el NAS. En el smartphone o el tablet o en cualquier PC del mundo con conexión a internet sin necesidad de tener ese espacio localmente activo. ¿Vale? Siempre desde MyDelin en remoto. Con MyDelin podemos llegar incluso a reproducir contenidos por streaming. Yo me puedo llegar a conectar al NAS en remoto y reproducir por streaming una película o ver las fotografías por streaming sin necesidad de descargarme las al dispositivo. Simplemente accediendo al NAS y reproduciendo el contenido de forma remota. Reproduciéndolo en remoto, o sea, en streaming. ¿Correcto? Dicho esto, veamos un poquito el porfolio de producto. En la parte de cámaras, cámaras MyDelin empezamos con los tres modelos que veis a la izquierda, el DCS930L, 932L y 942L. Empezamos con estas cámaras que eran básicas, todas de resolución VGA, compresión MP4, la 942L ya incorporaba la novedad del H.264 y esto es un poquito lo que está pensado para un entorno doméstico o un negocio muy pequeño, muy pequeño donde la inversión tiene que ser mínima. Muchas de estas cámaras se están utilizando o se utilizan para videoverificación de alarmas. No solo videovigilancia, sino verificación de alarmas. Si salta una alarma, pues poder conectarme y ver si realmente es una falsa alarma o no en mi negocio. La 930L es la cámara más básica, es una, como he dicho, VGA y wireless M. Todas las cámaras wireless también llevan puerto de red, o sea que vamos a poder conectarlas por cable también. La 932L es una cámara que adicionalmente incorpora infrarrojos. Es ideal para unos 5 metros con un habitáculo como un comedor, una pequeña sala de formación, algo por el estilo, unos 5 metros. Luego siempre realmente abarca un poquito más porque al final la iluminación en infrarrojos es una lamparita en infrarrojos y la luz rebota en los objetos, por lo tanto, del escenario. Por lo tanto, vamos a poder ver con un buen nivel de detalle incluso a cero luxes, es decir, sin nada de luz. ¿Vale? La 942L, la 942L, como he dicho, aparte de llevar infrarrojos también, incorpora H.264, es decir, comprime mejor el vídeo, incorpora, que es ese principal argumento, una tarjeta SD de 16 gigas incluida, ¿vale? Cuando yo compro la cámara ya te viene incluida la tarjeta SD de 16 gigas y eso convierte a esta cámara también en un grabador, un video grabador, ¿vale? En un NVR. O sea, tenemos cámara y grabador por un precio íntimo. A partir de aquí estos tres modelos empezamos o saltamos a la era de la alta definición, ¿no? Ya lanzamos los nuevos productos que son HD. Tenemos una cámara HD de interior y una cámara HD de exterior. En ambos casos hay una opción con PoE y una opción con Wifi, ¿vale? Para podernos conectar tanto por wireless como si queremos alimentar por PoE la cámara por el cable de red. También hay un modelo a la mayor variedad que es la DFS 5222L que es motorizada. Es ese pequeño R2D2 que veis en pantalla. Bueno, como lo he dicho, pues es una cámara motorizada. También incorpora infrarrojos para unos 5 metros. Es wireless. No es PoE porque todas las cámaras que son wireless obviamente no son PoE o no están pensadas para eso. Desde el móvil podemos manejar la cámara y podemos girarla izquierda, derecha, arriba, abajo e incluso hacer zoom los tres ejes de las tres dimensiones. La cámara 2132L sería una cámara con mayores prestaciones que las 2310 o 2332 HD y para interior, ¿vale? y finalmente una gama la más nueva que son la 7010L y la 6010L que son las que veis a la derecha. Son modelos nuevos y ya empiezan a tirar hacia más la gama profesional, ¿no? Las HD que hemos mencionado hasta ahora eran gama semi-profesional o intermedia y a partir de aquí empezamos a darle una gama ya más profesional o para entornos más profesionales. La 7010L es una cámara de exterior con certificado IP66 es la que veis con formato bala tipo tubo con infrarrojos hasta unos 15, perdón, 10 metros y bueno, como veis pues se acoya directamente no tiene ningún pie directamente se acoya en pared. ¿Vale? También incorpora la función para la tarjeta SD, también incorpora la tarjeta. La 6010L es una cámara de 360 grados lo que llamamos la cámara ojo de P. ¿Vale? Lo vamos a ver un poquito mejor aquí. Cámara DFS de 6010L es una cámara como decía de 360 grados tiene una lente única angular con la que vamos a poder acceder y ver un ángulo completo de 360 grados. Obviamente es una cámara pensada para entornos abiertos por ejemplo un hall de un hotel o pues también puede ser para un habitáculo para un comedor para un pequeño negocio donde nos interese ver una una vista general de lo que ocurre teniendo en cuenta que con 360 grados de imagen obviamente vemos una imagen muy distorsionada. ¿Vale? El ojo humano me parece que abarcaba los 160-170 grados me parece y la capacidad de atención realmente de lo que ocurre es un ángulo menor. cuando hablamos de 360 grados pues la imagen se ve curvada como cuando cuando miramos a través de la mirilla de una puerta que vemos unos 180 grados ¿vale? Pues imaginaos 360 el doble de curvatura. No obstante es una cámara interesante para ahorrarse en entornos donde lo que decía donde nos interesa tener una vista genérica y no un gran nivel de detalle del acceso por una puerta en concreto etcétera es una buena opción y nos permite ahorrarnos cámaras ¿no? Por un coste intermedio tirando abajo podemos ahorrar a lo mejor tres o cuatro cámaras puestas en cuatro esquinas para ver una vista genérica. La cámara nos permite tanto 360 grados como también nos permite configurar las vistas con cámaras virtuales como si tuviéramos a lo mejor 90 cámaras perdón cuatro cámaras de 90 grados ¿no? Podemos splitear o hacer un corte en la imagen y estar viendo como si tuviéramos cuatro cámaras de 90 grados ¿vale? Obviamente con un cuarto de la resolución total estamos hablando de dos megapíxeles es una cámara full HD completamente alta definición pero obviamente hay que tener en cuenta que cuando cortamos la imagen y la dividimos en cuatro cámaras pues obtenemos cuatro cámaras con un cuarto de la resolución disponible ¿ok? Espero que quede claro obviamente compatible con la aplicación MyD-Link y de ViewCam a través de un NVR ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de una vista de lo que era el CPD perdón se me ha ido el CPD de The Link en las oficinas que teníamos antes ahora nos hemos mudado pero esta era el CPD que teníamos antes y teníamos una cámara puesta donde de hecho están publicadas muchas de ellas y se puede llegar a acceder si necesitáis o tenéis algún cliente o algún proyecto podemos daros el acceso a las cámaras para que veáis cómo cómo se ven este era el aspecto de cómo se ve una cámara en 360 grados en un habitáculo pequeño ¿vale? en lo que sigue al centro de la esfera lo vemos todo más o menos bastante bien y cuanto más nos alejamos del centro hacia el extremo de la esfera pues más curvatura vemos ¿vale? ¿correcto? muy bien aparte de acceder por la aplicación MyD-Link también podemos acceder por página web ¿vale? la idea del MyD-Link es que sea muy sencillo el acceso estemos donde estemos desde un PC un smartphone o un tablet etcétera desde un PC o un Mac lo único que tenemos que hacer es conectarnos a MyD-Link .com o sea HTTPS va encriptado es de seguridad HTTPS dos puntos barra barra www.myd-link.com introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y automáticamente vamos a ver aquí a mano izquierda no sé si estáis viendo el cursor en pantalla me parece que no a mano izquierda veis un poquito el listado de vale perfecto a mano izquierda veis el listado de las cámaras o dispositivos MyD-Link que están asociados a la cuenta a la que me conecté para capturar esta pantalla ¿vale? aquí por ejemplo había un NAS un NVR y varias camaritas lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cámara que queremos ver y a partir de ahí podemos ver en Live View la cámara en cuestión en directo o los settings para configurar no todas las opciones disponibles de la cámara obviamente pero si las más reseñables ¿vale? otra cosa que puedes hacer desde el portal MyD-Link es abrir el servidor web de la propia cámara sin necesidad de tener que acceder o hacer una TEO en el router ni nada de nada ni abrir puertos ni nada es decir yo puedo acceder a MyD-Link para monitorizar la cámara y cambiar cuatro cosas justas en la cámara pero si quiero hacer una configuración mucho más avanzada necesito entrar en la configuración del servidor web de la cámara pues ese servidor web también se puede lanzar desde el portal web MyD-Link ¿vale? ¿correcto? como he dicho pues aparte de la web por donde vamos a poder acceder desde un PC o un Mac vamos a hacerlo también por la aplicación MyD-Link Lite que es gratuita que está pensada para smartphones ojo MyD-Link Lite también está disponible y también se puede instalar en tablets ¿vale? lo que pasa es que obviamente veremos una una aplicación ampliada a una pantalla grande ¿no? por lo tanto perderemos un poquito de definición la idea de MyD-Link Lite es que está pensada para una pantalla pequeña de smartphone aunque también se puede instalar gratuitamente en un tablet para aquellos ibaritas o que tengan más de una cámara también puedes descargarte MyD-Link Plus que tiene un coste exageradamente excesivo de 0,79 euros sin tener bueno, perdonad creo que esto está mal con la subida del IVA creo que estaba ahora en el 89 céntimos me parece bueno en cualquier caso me equivoco de 10 céntimos como mucho no creo que me linchéis por ello la idea es que te puedes instalar una aplicación para smartphone gratuita o una aplicación pensada ya para tablets donde vamos incluso a poder ver cuatro cámaras a la vez en lugar de una en una y una aplicación más pensada en alta de 15 ¿vale? ¿correcto? aquí tenéis los links para acceder y descargaros las aplicaciones tanto del app store como de google play ¿vale? os recuerdo a todos que en la biblioteca de medios podéis descargar la aplicación perdón la presentación tanto en pdf como en pptp y por lo tanto vais a poder acceder a estos links ¿vale? igualmente si ponéis my de link en el buscador de la tienda de apple o la tienda de google os sale directamente es muy fácil son de las primeras si no la primera de las primeras opciones que sale ¿vale? os pongo unas capturas de pantalla básicamente lo que haríamos es abrir la aplicación y nos saldría esta pantalla donde tendríamos que acceder poner el email el usuario y la contraseña le damos a loggearnos y automáticamente nos aparece el listado de cámaras o dispositivos asociados que tenemos a nuestra cuenta cliqueamos sobre o no cliqueamos ya es la costumbre ¿no? le damos con el dedo a cualquiera de estas opciones y podemos acceder a la cámara en cuestión en este caso le hemos puesto a la 942L y puedes ver tienes un botoncito con información donde puedes ver el throughput digamos o el ancho de banda que se está consumiendo vamos a poder activar o desactivar el sonido si la cámara tiene el micrófono vamos a poder hacer una foto o un snapshot de lo que está ocurriendo en directo e incluso desde la aplicación vamos a poder hacer un zoom digital sobre la imagen ¿correcto? mis compañeros están diciendo que cuesta 99 centimos la aplicación ha subido un poquito el precio ¿vale? en cualquier caso costes irrisolos ¿vale? y también la cámara tiene el sensor este cuando lo ponemos el móvil en horizontal pues ponemos tanto en vertical como en horizontal en función de lo que sea más cómodo para nosotros aquí vemos a una mamá feliz con su niño enseñando a hacerle tablas dinámicas en Excel ¿vale? muy bien aparte de las cámaras en video y vigilancia también existe un producto que es un NVR ¿vale? un NVR es un NAS video recorder como imaginaréis por el nombre es un NAS que puede grabar video o que está pensado para la video vigilancia no es un NAS normal en el que vamos a poder acceder o conectar o guardar películas, fotos, música y verlo y acceder en red sino que es un NAS en el que el sistema operativo que lleva el sistema operativo web el servidor web que tiene está pensado para tener una especie de surveillance station ¿no? una estación de video vigilancia ¿no? donde podemos conectar hasta nueve hasta nueve cámaras que sean D-Link de cualquier tipo y gracias a que este NVR es compatible con MyD-Link vamos a poder acceder por esta plataforma a cámaras que no son MyD-Link esto puede sonar un poco trabalenguas lo repito por si si es un poco lioso ¿vale? en D-Link tenemos dos tipos de cámaras MyD-Link que son las compatibles con este servicio y las que no son MyD-Link pero si son nuestras de la marca D-Link ¿vale? todas las cámaras IP obviamente se pueden acceder de forma remota la diferencia de una cámara MyD-Link de una que no lo es es que en una que no es MyD-Link nos tendremos que comprar una aplicación de un tercero o nuestras también tenemos tendremos que hacer configuración de abrir puertos tendremos que hacer una D-DNS si la IP dinámica es dinámica la IP pública es dinámica en la red etcétera etcétera con MyD-Link todo eso no hay que hacer ahora bien si yo me compro una cámara o una instalación profesional con cámaras más grandes de las que hemos visto en la presentación que no son MyD-Link a través de este NVR las convierto en esta plataforma por lo tanto puedo acceder a nueve cámaras que no sean MyD-Link a través de la plataforma gracias al NVR ¿vale? básicamente aquí veis una captura de pantalla de lo que sería el NVR en esta parte de aquí nos aparece un desplegable donde si le damos aparecerían hasta las nueve cámaras que podemos tener asociadas al NVR y podríamos ver seleccionando una de ellas cuál queremos ver ¿correcto? pues seguimos hemos acabado con la parte de videovigilancia MyD-Link nos adentramos en el mundo de los NAS ¿vale? bueno muchos de vosotros ya también seguro que habéis trabajado ya o conocéis estas soluciones tenemos en la gama NAS sencilla que es compatible con servicios cloud los modelos DNS 320L hay dos modelos uno que lleva un W que es blanco y otro que no lo lleva que es negro ¿vale? un poquito siguiendo con la estética tan famosa de Apple ¿no? que también está funcionando a nivel de diseño y atractivo visual para consumidor la idea del DNS 320L es un NAS pequeñito de dos bahías muy sencillo y básico pero que ya tiene compatibilidad con MyD-Link por lo tanto voy a poder acceder desde el móvil a todo el contenido que hay dentro del NAS el DNR 322L sería el NAS video recorder que hemos hablado hace un momento en videovigilancia también de dos bahías luego pasaríamos al DNS 325 que es un NAS con más capacidad de procesamiento sigue siendo un modelo de dos bahías muy similar al 320L un poquito por encima en precio porque tiene más más performance ¿no? tiene más más capacidad como equipo y además le podemos añadir aplicaciones que llamamos add-ons pues desde un cliente de Mule que no lleva incorporado aplicaciones WebDat BigTorrent para alojar un blog un photo center vamos a poder incluso hay una aplicación que es un Surveillance Center para convertir el 325 en un NVR pequeñito para cuatro cámaras para poder ver hasta cuatro cámaras tiene el servicio de Dropbox también el cliente de Dropbox vamos a poder instalarlo para poder sincronizar 2 GB o 5 GB ya no sé cuánto está dando Dropbox ya no me acuerdo pues los GB que te permita el servicio vamos a poder sincronizarlos también con el NAS y finalmente el 345 que es un NAS de cuatro bayas exactamente igual al 325 en el resto de cosas es decir tiene más capacidad obviamente soporta Drive 5 también porque tiene cuatro bayas y también soporta el tema de los add-ons y aplicaciones etcétera ¿vale? ¿qué diferencia hay? porque hay una diferencia entre el Personal Cloud una aplicación que hay para el 325 y el 345 contra el MyDELINK que tiene el 320L lo explico muy brevemente el DNS 320L es básicamente lo que he explicado hasta ahora yo me instalo la aplicación NAS Access una aplicación MyDELINK para este producto me la instalo en el smartphone o en el tablet y puedo acceder a todo el contenido que hay en el NAS esa información no está sincronizada simplemente es un acceso una pasarela al contenido que hay dentro del NAS que sea sencilla con el 325 y el 345 además de hacer esto también dispongo de un servicio que se llama Personal Cloud y el Personal Cloud me permite instalarme otra aplicación gratuita que se llama así Personal Cloud o MyDELINK Personal Cloud que nos va a permitir también aparte de acceder a todo el contenido que hay en el NAS nos va a permitir sincronizar 2 GB de información que tengamos en ese NAS de esa manera podemos simplemente actualizando la última versión de firmware del 325 o el 345 la aplicación Personal Cloud se instala automáticamente dentro del NAS y luego podemos descargarnos la aplicación desde nuestro FTP para el PC o para el Mac instalarla y veremos una carpetita en nuestro escritorio que estará sincronizada en todo momento con el contenido que haya en el NAS en esa carpeta en todo momento lo que yo quite de ahí se borra en el NAS lo que yo pongo ahí se copia en el NAS de forma automática como si fuera una carpeta mapeada en Windows ¿vale? obviamente también te lo puedes instalar en smartphones y en tablets la aplicación Personal Cloud con lo que voy a tener también la información sincronizada desde los móviles ¿vale? Ángel Torres nos comenta que hasta 16 GB gratis en Dropbox esto no lo sabía la verdad pensaba que eran 2 o 5 16 GB en Dropbox el Personal Cloud básicamente es lo mismo que Dropbox pero un servicio propio que damos ¿vale? son 2 GB gratis y se puede incluso pagando una cuota anual se puede subir hasta 50 GB sincronizados ¿correcto? aquí vemos la aplicación que es completamente gratuita esta aplicación no solo es compatible con Apple y con Google o sea con Android y con iOS sino que también se puede instalar en dispositivos BlackBerry y en Windows Phone ¿vale? muchos de vosotros nos lo decíais ¿vale? oye ¿cuándo vais a sacar estas aplicaciones para aparte de Apple y Google para otros dispositivos? pues el que sepáis que MyDeline Cloud o el Personal Cloud es accesible desde BlackBerry y Windows Phone ¿correcto? siguiendo con la estela de productos MyDeline también tenemos routers ¿vale? tenemos un equipo el más básico que es el DIR 605L sería el router Cloud más económico y sencillo y a partir de ahí pasamos a tener equipos como el DIR 636L que tiene puertos Gigabit o el DIR 826L que tiene Dual Band ¿vale? que vamos a poder trabajar tanto en wireless en 2.4 GHz como en 5 GHz ¿vale? de forma simultánea ¿eh? teniendo 300 y 300 por lo tanto hasta 600 MB de throwbook total para el ancho de banda que te centralice la red en casa o en el negocio ya hemos visto antes las ventajas que tenía tener un router Cloud el hecho de poder acceder ver dónde están accediendo los usuarios si quiero echar a una persona la echo si quiero apagar el Gucci lo puedo apagar puedo ver el ancho de banda de bajada y de subida que tengo en el equipo etcétera aparte de estos tres modelos hay un modelo todavía superior que no me cabía en la presentación no por lo grande que es que también es bastante grande sino que por la gráfica vemos que a la derecha se nos va el precio no os preocupéis no va por aquí pero hacia arriba se nos van las funcionalidades por lo tanto tenía que subir un poquito más porque hemos lanzado el primer router del mercado wireless AC es el nuevo estándar de wireless bueno todavía no es un estándar realmente creo que es un borrador pero es el futuro estándar de wireless que va a sustituir al N ya se empiezan a ver los primeros productos en el mercado wireless AC ¿qué ventajas tiene wireless AC? pues como todo siempre mejora la velocidad mientras que en wireless N trabajamos a 300 MB si el equipo es dual 600 en el wireless AC trabajamos con 1750 MB estamos hablando estamos hablando de estamos hablando de la primera vez digamos que el wifi supera la velocidad del cable estamos por encima de gigabit le llaman el wireless gigabit ¿correcto? este sería un poquito un pantallazo donde podéis ver también dentro de MyDelin dentro de la web MyDelin cómo sería cliquear sobre el router ¿no? y qué veríamos la información que veríamos bueno la velocidad de subida y de bajada datos informativos sobre sobre la IP pública que tenemos etcétera podemos resetear el equipo podemos ver los usuarios que están conectados echarlos no echarlos etcétera etcétera ¿vale? incluso en settings configurar ciertas prestaciones del router esto es repetir un poquito la jugada bueno lo que os he dicho antes básicamente las posibilidades que se pueden hacer con el con el teléfono echar a personas desactivar el wifi aumentar la seguridad etcétera etcétera ¿vale? el Zero Configuration como imaginaréis por el nombre es una facilidad de instalación ¿vale? básicamente la idea es si yo me he comprado un router cloud un router MyDelin de TheLink y después me compro cualquier otro dispositivo MyDelin dado que el router está en contacto con el servidor de MyDelin en todo momento y ya tiene la cuenta creada lo único que vamos a tener que hacer en el segundo equipo que nos compremos es conectarlo al router por cable y automáticamente todo se configura no hay que hacer nada más yo saco por ejemplo me he comprado mi router lo tengo instalado asociado a mi cuenta de MyDelin y después me voy y me compro una cámara lo único que tengo que hacer es sacarla de la caja y conectarla por cable la primera vez al router el router automáticamente va a notificar que hay un nuevo dispositivo MyDelin lo asocia a tu cuenta en el servidor y además como tiene la configuración del wifi hecha dentro del router también se la pasa a la cámara por lo tanto no hay que hacer absolutamente nada que pinchar el cable y esperar a que la luz se ponga verde absolutamente nada más ¿vale? cero configuration es decir no necesitamos configurar absolutamente nada cuanto más fácil mejor dicho esto ya hemos visto que posibilidades hay que es MyDelin como se accede que posibilidades hay y que productos son compatibles con MyDelin veamos ahora las novedades o las cosas que vienen nuevas ¿vale? primero la alta definición dentro de MyDelin dentro de la web de MyDelin no podíamos ver hasta hace poco las cámaras HD en HD las veíamos directamente en una resolución pequeña si queríamos verlas en HD pues teníamos que acceder directamente al servidor web de la cámara bien esto ya no es así en las cámaras que son HD vamos a poder acceder básicamente como en YouTube sabéis que en YouTube tenéis la opción de ver los vídeos en diferentes resoluciones pues también igual lo mismo ¿vale? tenemos un icono en el que vamos a poder seleccionar en función de ancho de banda que tengamos etcétera cómo queremos ver la cámara a la que nos estamos conectando ¿vale? otra novedad que va a estar incorporada dentro de poco y que yo considero que es súper interesante cuando me la explicaron a mí me pareció la verdad es que muy chula es la detección de alertas por sonidos ¿vale? todas las cámaras hasta ahora se podían configurar por detección de movimiento ¿no? es decir la cámara va cogiendo fotograma fotograma y los compara cuando un fotograma anterior al posterior es diferente poniendo un grado de cambio obviamente un porcentaje de cambio mínimo para que no salte cada 2x3 la cámara te avisa tú puedes decirle que te envió un correo electrónico o que empiece a grabar o lo que sea bien esto se ha aplicado con el sonido ¿vale? pongamos que estamos en un entorno donde todo debería estar en silencio por la noche y de repente se empieza a escuchar ruido o se empieza un golpe fuerte o un disparo o algo que se cae o una puerta que se rompe una cristalera donde han alunizado ¿no? o simplemente para las mamás con los bebés se empieza a llorar o cualquier cosa vamos a tener un baremo de decibelios donde la cámara nos podrá llegar a avisar ¿correcto? de momento hay una cámara más adelante aún no la tenemos que será la DCS933L que será compatible con este servicio pero probablemente se vaya añadiendo poco a poco a todas las cámaras ¿vale? una funcionalidad que yo veo bastante chula y interesante notificaciones push ¿vale? hasta ahora digamos que las cámaras cuando detectaban movimiento te enviaban un correo electrónico si tú no ves ese correo electrónico hasta dentro de dos horas pues bueno la cámara ha cumplido su objetivo pero tú no te has enterado hasta mucho más tarde con las notificaciones push lo que conseguimos es que en el smartphone en el iPhone por ejemplo o en Android nos aparezca una notificación aparte de recibir el correo en la pantalla nos aparezca la típica nube o ventanita de aviso para que sea más bueno en el momento en que impidimos el móvil abramos o no el correo electrónico podamos ver que ha pasado algo ¿vale? mis compañeros están colgando en el chat información adicional ¿vale? por si queréis echarlo a mi estaco vamos acabando también vamos a lanzar cámaras que van a ser cámaras y también repetidor wifi ¿vale? es decir yo voy a poder disponer de una cámara de videovigilancia que situada en cierta parte de mi casa o mi entorno de negocio oficina etcétera voy a poder repetir la señal wifi del router original ¿vale? es decir dos productos en uno una función que yo también considero cuando el gasto tiene que ser mínimo pues bastante interesante ¿vale? si no obviamente pues lo mejor es poner un producto para una cosa y otro producto para otra pero bueno son dos funciones que en un solo equipo pues funciona bastante bien cámaras powerline ¿vale? hemos visto hasta ahora también teníamos cámaras wifi por un lado cámaras por cable por otro cámaras que son POE es decir que pasan electricidad y datos por el cable de red y ahora lanzaremos también cámaras powerline ¿sabéis que el powerline para los que no lo sepan son son PLC son básicamente los aparatos que normalmente para empezar siempre vamos en pareja va en pareja y lo que puedo hacer es conectarlo en un chufe por ejemplo en el despacho con un latiguillo al router y otra la otra estación ponerla en una habitación alejada donde el router donde el wifi no llega a través del cableado eléctrico esos dos equipos se sincronizan se conectan y pueden pasar datos a través de la estación eléctrica de la casa o de la oficina ¿vale? ¿qué significa una cámara powerline? pues lo contrario casi que una cámara POE una cámara POE yo la conecto al switch y alimento la cámara y paso datos por el cable de datos una cámara powerline lo que hago es conectarla a la corriente y paso datos y corriente por el cable de la corriente directamente ¿vale? la idea es que cuanto aunque sea una solución cableada que es lo que más se recomienda siempre en una estación de videovigilancia que haya los menos cables posibles ¿vale? o que se vea lo mínimo posible ¿qué mejor que eso? porque aprovechar el cableado eléctrico existente que va siempre por va siempre tapeado ¿no? muy bien pues muy buenos días a todos soy Víctor Fernández muchos de vosotros ya me conocéis de otros webinars y también hablar conmigo por teléfono por correo electrónico llevo cuentas de Parnell Plus dentro de Link y hoy encantado José y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las soluciones globales de videovigilancia IP y un poco todo lo que hay alrededor sobre todo centrándonos en videovigilancia pero también tocaremos un poquito accesorios y otros tipos de dispositivos que vienen dados cuando tenemos que hacer una instalación de videovigilancia profesional ¿vale? el señor de Pables es muy bien muchas gracias antes de comenzar me gustaría comentar con todos vosotros para aquellos que no estéis habituados a la interface seguramente ya la mayoría habéis estado en algún webinar pero bueno me gusta invertir siempre dos minutitos o un minuto rápido para comentaros la interface que estáis viendo y cómo podéis interactuar ¿vale? el chat ya lo conocéis veo que lo domináis perfectamente lo veis abajo a la izquierda en la pantalla yo durante la presentación no haré demasiado caso al chat porque de caso al caso lo que podéis hacer es cuando queráis preguntarme algo si tenéis alguna duda con el fin de no ir interrumpiendo o cortando la presentación creo que lo mejor es que utilicemos la ventanita que veis abajo a la derecha que pone Q&A Q&A ¿vale? que son questions and answers básicamente preguntas y respuestas aquí podéis ir publicando las respuestas perdón las preguntas y las respuestas les daría yo ¿vale? cuando acabe la presentación muchas de esas preguntas probablemente ya se hayan respondido y aquellas que no se hayan respondido o las no las puedo repetir y las puedo resolver ¿vale? no sé si estáis escuchando de fondo algún ruido me escucháis bien lo digo porque da la casualidad de que hoy tenemos una obra justo encima del aula donde estoy impartiendo este webinar y hay un poquito de ruido si se me escucha mal me lo decís en algún momento y intento hablar más fuerte ¿vale? muy bien dicho esto también la presentación que utilizo creo que siempre es algo interesante que la podéis descargar que podáis verla en otro momento para repasar la información sobre los productos o la tecnología lo que hago siempre es colocar la presentación para que la podáis descargar ¿de dónde se descarga? tenemos o hay una biblioteca de medios es un icono que que tenéis arriba a la derecha arriba a la derecha hay un icono pequeñito que es como una especie de ficha amarilla con una esquina doblada y unas barras azules si le dais ahí se os abrirá una barra lateral con la presentación en PDF para que la podáis descargar ¿vale? vale pues perfecto dicho esto también comentaros que el webinar siempre se graba y para los que no pueden asistir o en algún momento dado tenéis que dejar la sesión por alguna urgencia o lo que sea podéis luego retomar la sesión que se ha grabado y la colgamos en YouTube ¿vale? nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama The Link Iberia TV y podéis descargarlo perdón descargarlo podéis acceder por YouTube y seleccionar el webinar que más os interese tenemos colgados todos los webinars anteriores o la gran mayoría de ellos ¿vale? esta sesión también está siendo grabada así que en breve estará en YouTube disponible ¿de acuerdo? muy bien pues dicho esto ya podemos comenzar ya nos doy más la brasa sé que estáis todos sabidos de conocer o repasar las soluciones profesionales de vigilancia de The Link muy bien a mí siempre me gusta poner estas slides también lo habréis visto en otras ocasiones esta slide es interesante porque realmente en una sola imagen veis el concepto o el mensaje que intentamos lanzar a todo el canal de distribución y a los clientes finales que al final es a donde todos vamos a parar y es la de soluciones globales IP de The Link como marca ¿vale? hoy vamos a hablar y nos vamos a centrar en la parte de videovigilancia pero la gracia o la gran ventaja que tiene The Link respecto a otros fabricantes en el mercado y en el canal es que podemos dar una solución completa de networking en este caso de videovigilancia podéis ir a poner una cámara wifi tenemos el punto de acceso wifi podéis poner una cámara POE que se alimenta por el cable de datos tenemos los switches POE cámaras normales que vayan por cable también por los switches necesarios con la gestión necesaria para priorizar el tráfico del vídeo el software grabadores y toda la infraestructura trasera de almacenamiento de los datos los softwares necesarios accesorios fibra óptica podemos ir a un proyecto a una instalación profesional de la mano de una única marca un único fabricante sin problemas de incompatibilidades protocolos etcétera yo creo que es una imagen interesante de cara a los que tengáis un perfil de instalación de instalador que es donde va dirigida sobre todo esta presentación ¿vale? muy bien comentado este detalle vamos a hacer un repaso rápido del portfolio de producto no vamos a ir producto por producto porque sería imposible y además muy farragoso y os aburriría probablemente si tenéis alguna instalación algún proyecto podéis poneros en contacto directamente con nosotros y os podemos asesorar personalmente en cada situación hacer un presupuesto y ver qué modelos perdón qué modelos encajan mejor en cada en cada una de las ocasiones yo creo que aquí lo que interesa más es un poquito ver en conjunto que hay todo tipo de soluciones mientras que hace 3 4 años The Link empezaba a ser un proveedor de vigilancia o mejor dicho un proveedor de networking que tenía 4 cositas en vigilancia hoy en día ya nos podemos definir como un proveedor de soluciones de vigilancia completos quizá no somos tan amplios en capacidad en nivel de bueno en unidades o en variedad de producto como fabricante completamente dedicado a eso como puede ser Maxis o otros similares o bibliotec o alguno como estos pero la verdad es que tenemos ya como veis en pantalla una gran cantidad de cámaras que abarcan prácticamente cualquier necesidad media en el mercado y de pequeña y mediana instalación sobre todo y que es donde vamos dirigidos a atacar por decirlo de alguna manera entre comillas ¿no? sin el concepto de agresividad obviamente ¿vale? aquí dividimos un poquito la idea entre por ejemplo cámaras para todas las necesidades a la izquierda veis por ejemplo cámaras power over de internet cámaras power ¿no? pues todas las cámaras que tengan que ir situadas en un escenario ¿para qué no tengan que depender de una toma eléctrica a la hora de situarlas cosa que es un interés muy importante o directamente respecto a la a la videovigilancia analógica por ejemplo la videovigilancia analógica necesita un cable para el audio un cable para el video un cable para la alimentación y bueno bastante instalación aparte de que la calidad del video puede ser inferior etcétera una cámara puede directamente con el propio cable UTP la alimentamos pasamos video pasamos audio con mejor calidad y con toda la flexibilidad que nos ofrece la parte digital ¿de acuerdo? también existen para las cámaras que no tengo aquí por POE cámaras inalámbricas obviamente aquí veis otro por favor de cámaras también de todo tipo más profesionales más básicas de intermedia de exterior motorizadas también con el concepto del wireless ¿vale? si bien es cierto que en una instalación profesional o seria de videovigilancia no se suele plantear una solución inalámbrica hay veces que digamos que como parche o como a la hora de visitar una cámara en una zona donde es imposible pasar cable por la instalación por el escenario etcétera se puede hacer necesario bueno pues también existe esa posibilidad ¿vale? aprovecho esta misma slide para comentaros alguna novedad veis abajo de la slide que pone un punto rojo como pone novedad pero no no aparece ninguna novedad ¿no? bueno las vamos a ver ahora un poquito más más individualmente una cámara nueva es la DCS3010 es una cámara fija como podéis ver también la lente es fija no es barifocal es una cámara muy económica que tiene un muy bien muy buen precio de gama ya profesional completamente HD con POE como podéis ver en el renglón y es una novedad que lanzamos al mercado es uno de los productos que creemos que va a ser estrella por el precio y la calidad que tiene en todas estas instalaciones ¿vale? requiere o merece la pena o creo yo que merece la pena comentarla otra cámara bastante nueva aunque ya lleva un par de meses a lo mejor en el mercado es la DCS7513 que es otro producto estrella de DELINK de gama profesional es una cámara de exterior completamente de exterior con certificado IP66 por si alguien necesitara el seguro de que no le va a entrar agua ni polvo con gran calidad óptica una lente barifocal que nos puede abrir hasta 120 grados de ángulo de visión unos infrarrojos que nos llegan a 30 metros y obviamente POE como aparece en la propia slide ¿no? una cámara pues eso de gama muy elevada sin ser costes demasiado elevados en comparación con otros fabricantes con las mismas prestaciones ¿vale? otra posibilidad sería la cámara DCS2332L que es la cámara la novedad que tenemos en el servicio MyDELINK seguramente ya lo habéis probado lo habéis visto muchos de vosotros MyDELINK es un servicio cloud en la nube del que hablaremos luego esta cámara es de exterior es la primera cámara MyDELINK de exterior de gama sencillita muy bien de precio precio muy reducido inalámbrica también existe la versión POE la vamos a lanzar dentro de poco pero por ahora de momento está lanzada la versión inalámbrica es perfecta para un entorno a lo mejor doméstico casas domóticas chalets o zonas que tengan una parte jardinada que podemos poner una cámara así HD porque es una cámara HD pero ya en exterior y a un buen precio ¿vale? una gama más sencillita otra novedad la 7010L novedad también relativamente como la 7513 lleva ya un par de meses en el mercado sería la cámara de exterior profesional o semi profesional de gama más sencillita ¿vale? hemos dicho por ejemplo la 7513 la gama profesional de exterior en este caso la 7010L la gama profesional más básica de exterior también con IP66 también POE y con HD y la 2332L que es la gama más sencillita de exterior también lanzamos un producto nuevo este mes que es la DCS 6210 como veis estamos plagados de novedades la verdad no paramos de crecer en producto yo creo que eso también habla de la buena salud del fabricante ¿no? la 6210L es una cámara antivandálica mini domo ¿vale? que no incorpora enzarrojos pero es de es una cámara HD nos ofrece muy buena calidad de imagen es antivandálica y es más económica que la única opción antivandálica que teníamos hasta ahora que es la 6511 que la veis ahí también en el centro de la presentación de la slide ¿de acuerdo? dicho esto pues otro tipo de clasificación son hemos visto cámaras POE inalámbricas también hay otro tipo de clasificación según las necesidades si queremos cámaras de interior o cámaras de exterior aquí tampoco vamos a entrar en el detalle de cada una solamente me gustaría remarcar quizá la novedad más que llama más atención que es la cámara ojo de vez la DCS6010L ¿vale? cuesta tres veces menos prácticamente de lo que cuesta lo más similar que hay en el mercado de marcas reconocidas es una cámara Full HD 2 megapíxeles ¿vale? hay que tener en cuenta que esos 2 megapíxeles obviamente quedan repartidos en 360 grados de visión es decir que no es una cámara para el gran detalle es una cámara para una visión genérica de un escenario de un hall de una entrada de una sala de reuniones etcétera para ver una vista genérica de lo que ocurre si queremos ver detalle quizás mejor una opción de una cámara convencional ¿vale? es una cámara muy chiquitita económica y la verdad es que tiene bastante bastante aceptación en el mercado otro tipo de clasificación según la luminancia ¿no? o el tipo de visión que tienen ¿alguien conoce la diferencia entre solución día y noche y solución con infrarrojos? alguien me podría poner ahí rápidamente Fran de Pistacero me dice sí pero no me dice que muy bien el CEMOS el filtro ICR José estaría más cerca correcto sí estamos más cerca sí la idea es que cualquier cámara absolutamente todas las cámaras necesitan luz es decir una cámara que no tiene ningún tipo de luz en el ambiente no puede ver absolutamente nada esta es la gracia una cámara día y noche como cualquier otra cámara o como cualquier ojo humano necesita luz para poder ver ¿correcto? la idea es que hay cámaras que hacen trampa digamoslo así que son las que llevan los infrarrojos incorporados son las que veis abajo en la presentación en esta línea hacia abajo muchos no sé si lo podéis apreciar por la calidad de la presentación yo creo que sí alrededor de la óptica se ven los LEDs infrarrojos digo que hacen una trampa porque realmente no es una trampa pero bueno básicamente lo que tienen es una cámara con una linterna que ilumina y entonces pueden ver lo que pasa es que lo que hacen son iluminar con infrarrojos el ojo humano no ve el espectro de onda del infrarrojo por lo tanto esa es la gracia de una cámara que tiene infrarrojos que puede emitir luz que solo ve ella ¿vale? una cámara día y noche las que están arriba que no tienen los LEDs infrarrojos pueden ver perfectamente luz infrarroja si la hay en el ambiente la diferencia es que no lo incluyen en la óptica es la única diferencia pero absolutamente todas las cámaras pueden ver por la noche o en la oscuridad si hay alguna fuente de radiación domínica sea infrarroja o no ¿vale? no sé si ha quedado claro el concepto de la diferencia ¿sí? ¿no? vale perfecto otro tipo de solución son las que llevan WDR ¿vale? normalmente son cámaras exterior ¿por qué? el WDR nos sirve para poder hacer un con una contrarrestación de las de lo que sería el contraluz ¿no? en la imagen cámaras exterior por ejemplo o que están en interior enfocando hacia afuera una ventana o a una puerta para entrada de camiones por ejemplo necesitan del WDR ¿vale? porque vamos a tener cambios lumínicos muy potentes muy fuertes y la cámara se puede quedar cegada el WDR lo que hace es hacer una obturación más lenta y una obturación más rápida por tanto la cámara necesita más capacidad de procesado por eso son cámaras más elevadas de costes y más buenas porque tienen más capacidad y lo que hacen es luego mezclar las dos imágenes la que ha salido oscura y la que ha salido clara ¿vale? esto es el típico ejemplo cuando hacemos una foto en contraluz hacemos una foto a alguien en frente de una ventana por donde entra mucha luz y una de dos o salimos completamente a oscuras por dentro y lo de fuera se ve bien o al revés lo de fuera se ve muy blanco y lo de dentro bien el WDR lo que haría es compaginar esas dos situaciones y hacer que se vieran bien ambas cosas ¿vale? para ir acabando con los tipos de cámaras también a ver y se podrían clasificar por el tipo de resolución tenemos cámaras VGA que no están aquí puestas porque nos dedicábamos a la parte más profesional cámaras HD de un megapíxel y cámaras Full HD de dos o más megapíxel ¿vale? en este caso las que veis aquí todas son de dos megapíxeles exceptuando la 3716 que es la única cámara que tiene más todavía son tres megapíxeles sería por encima del Full HD ¿vale? por lo tanto cuanto más definición cuanto más resolución más detalle y más nos va a permitir luego por ejemplo sobre una grabación hacer un zoom sin una pérdida grande de calidad de la imagen ¿vale? dicho esto y habiendo visto un poco en general el portfolio de producto también me quería repasar muy rápidamente porque la última presentación que hicimos en webinar hablamos de o nos centramos únicamente en este servicio MyDlink el servicio cloud que tenemos el servicio nube en la nube que tenemos me gustaría aclarar que no es un servicio de almacenamiento en la nube es un servicio de pasarela para poder monitorizar las cámaras cámaras u otros dispositivos compatibles como routers o NAS en este caso hablamos de vigilancia ¿cómo funciona rápidamente? ¿cómo funciona el sistema MyDlink? básicamente las cámaras que son compatibles o dispositivo MyDlink que compramos viene con un CD con un wizard ese wizard está pensado para que prácticamente no tengamos que saber ni lo que es un IP lo ponemos en el ordenador seguimos un wizard de cuatro pasos muy sencillos el último paso es crearnos una cuenta en la página web mydlink.eu una cuenta de usuario básica normal y corriente usuario y contraseña y a partir de ese momento vamos a poder acceder con ese usuario y esa contraseña desde cualquier dispositivo desde cualquier PC desde cualquier Mac via web o bien desde cualquier aplicación para Android o dispositivos IOS sean smartphones o sean tablets vamos a poder acceder de forma completamente gratuita es un servicio completamente gratuito sin cuotas hasta 99 dispositivos asociados que tengamos a nuestra cuenta la diferencia con otra cámara IP es que la verdad es que cualquier cámara IP vas a poder acceder por web de forma remonta o desde una aplicación de móvil obviamente seguramente vas a tener que pagar una aplicación pero la diferencia no es tan grande la diferencia con MyDlink es que con una cámara normal tendríamos que abrir los puertos en el router tendríamos que configurar una cuenta DIN DNS si la IP del cliente es dinámica que lo más probable es que lo sea etcétera vamos a tener que hacer una serie de configuraciones que de cara al usuario final probablemente no la sepa hacer de cara a vosotros los técnicos bueno pues lo tendréis muy cogida por la mano pero bueno son tediosas son tareas que son tediosas de esta manera es muy sencillo volver a conectar un dispositivo y poder acceder de forma remota sin prácticamente hacer nada complicado a nivel de configuración aquí os pongo un ejemplo del acceso por MyDlink vía web básicamente cuando ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña en la web de MyDlink nos aparece esta ventana a mano izquierda vemos una serie de dispositivos que tenemos asociados que pueden ser routers pueden ser cámaras pueden ser NAS pueden ser videograbadores también lo veremos luego y vamos a ver vamos a poder ver pinchando sobre cada una de las cámaras en directo los dispositivos nos sirve como dispositivo pasarela desde la opción settings también incluso vamos a poder lanzar el servidor web de la propia cámara o el propio dispositivo por si queremos hacer algún tipo de configuración avanzada no solamente ver la cámara y cambiar cuatro cositas que nos deja hacer la página web de MyDlink porque está pensada de una manera muy sencilla si queremos configurar más completamente el dispositivo podemos hacerlo en settings y lanzando el servidor web de la propia cámara ¿vale? todo sin un DNS ningún IP ni abrir puertos ni nada ¿correcto? aquí vemos un resumen de los dispositivos MyDlink que tenemos en videovigilancia The Link empezó con tres modelos los tres que veis abajo la 930, 932 y 942L que son los modelos domésticos o para pequeño negocio y a partir de ahí hemos lanzado productos de gama semiprofesional ¿no? o un poquito más con HD y con todo tipo de soluciones ¿no? repasándolo brevemente la 930L es la más básica una cámara Wi-Fi VGA la 932 lleva infrarrojos es la diferencia para unos 5 metros la 942 incorpora una tarjeta de 16 gigas y obviamente una ranura donde meterla es decir que es cámara y grabador ya puede comprimir el video en HD64 por lo que el impacto del tráfico en la red es menor y también el sensor volumétrico que lleva incorporado que no sé si lo podéis apreciar encima de la óptica la cámara 2310 y 2332L son cámaras de exterior como hemos visto antes MyDlink una cámara es PoE y la otra es inalámbrica la 5222L es una cámara motorizada 2132 HD de interior la 7010L ya la hemos comentado también un poco antes una cámara de exterior semiprofesional con infrarrojos para unos 10 metros PoE HD etc. y la 6010L que es un modelo de 360 grados y que veis aquí un poquito en mayor detalle cuando digo que una cámara es de 360 grados significa que podemos también maleabilizar o flexibilizar el cómo vemos esos 360 grados aquí podéis ver en la parte de abajo de la presentación de la slide perdón que se puede hacer una image cutting o un o lo que sería un un splitting ¿no? un splitter de la imagen tendríamos el efecto de ojo de pez de los 360 grados y podemos lo que podemos hacer es crear cuatro cámaras virtuales de 90 grados el software de la propia cámara lo que hace es redeformar la imagen para compensar esa esa deformidad de los 360 grados y verla directamente en como cuatro cámaras de 90 sin ningún tipo de distorsión de la imagen podemos verla como cuatro cámaras de 90 o cualquier otra combinación podemos elegir una cámara de 180 y dos de 90 podemos elegir dos de 180 en definitiva podemos jugar un poco con esa parte también es interesante porque haciendo una cámara fija de 360 grados tiene una función que se llama EPTZ que la habréis escuchado a lo mejor en algunas otras presentaciones el EPTZ es una motorización de la cámara virtual es decir una motorización de mentira lo que hace es que como tenemos unos 360 grados la cámara lo que hace es formar una de 90 como si fuera girando 360 grados continuamente o o elegir la ruta que nosotros queramos que haga la cámara de 90 grados ¿vale? es decir que nos permite una gran flexibilidad nos permite ahorrarnos muchos costes en una instalación donde a lo mejor serían necesarias tres o cuatro cámaras para abarcar lo que queremos ver y con una sola lo podemos hacer repito que es una cámara para visión genérica y no para ver el máximo nivel de detalle el color de ojos de una persona o el billete que ha cogido alguien de una caja obviamente también depende de la distancia de la cara que es la óptica acabando con el tema de cámaras nos metemos de lleno en el mundo de los video grabadores aquí hemos puesto tenemos tres modelos aunque aquí vamos a hablar de los dos de gama profesional ¿vale? el modelo más pequeñito sería el 322L que es el que no está incluido que es el que tiene servicio cloud MyDeLink y el que ya hemos hablado en otras presentaciones y que podéis consultar en YouTube ¿vale? aquí hablaremos primero del DNR 326 me preguntaréis ¿qué diferencia hay con el otro el pequeñito el 322L que es el que tiene servicio cloud? la diferencia es son lo mismo es un NAS de dos bahías para dos discos duros viene sin discos el sistema operativo que lleva este dispositivo es una estación de vigilancia es decir no nos sirve como un NAS normal y corriente para almacenar ficheros sirve únicamente para monitorizar bueno únicamente monitorizar grabar el vídeo obviamente ver el vídeo grabado a posteriori hacer búsquedas inteligentes de los sucesos que es algo que no tiene otro dispositivo vamos a poder hacer una búsqueda inteligente de la desaparición de un objeto por ejemplo decirle al NVR quiero que busques de las 9 de la mañana a las 9 de la noche lo que haya podido ocurrir en una zona en concreto de la imagen pues indícame los checkpoints que haya podido haber estas 12 horas de lapso de tiempo nos va a evitar ver todo ese lapso de tiempo completo de vídeo y nos va a poder señalar los momentos completos donde haya podido desaparecer un objeto o algo por el estudio otra diferencia es que reproduce es capaz de reproducir cuatro canales de vídeo de forma simultánea o hacer una búsqueda de esos sucesos en cuatro canales de vídeo de cuatro cámaras de forma simultánea soportan nueve cámaras a nivel en directo para poder ver pero el playback lo que es la reproducción de los vídeos almacenados te permitiría hasta cuatro y también es una cámara que soporta otros fabricantes mientras que el modelo básico solamente acepta modelos de D-Link este modelo también acepta cámaras de fabricantes líderes en el mercado como nosotros obviamente como Sony, Panasonic Actimo, Botix Axis IQ Invision Cisco etcétera etcétera ¿vale? hay que aplicar esto dicho esto también quería comentaros el modelo nuevo aún no está lanzado al mercado pero lo vamos a tener en breve ¿vale? aquí el concepto cambia porque mientras que en el modelo anterior hablamos de un NAS que se conecta a la red y obviamente necesitamos un PC para poder ver los vídeos que están dentro o las cámaras que están en directo aunque sí que es verdad que es autónomo en el sentido de que yo desconecto el PC luego y las cámaras siguen grabando allí sin ningún problema siempre necesitaré un PC para poder conectarme no puedo conectar una pantalla por ejemplo bien, esta es la gracia del modelo nuevo que lanzamos la autonomía que tiene ¿vale? la autonomía que tiene este dispositivo y hablo de autonomía porque realmente es un producto cerrado completamente en el sentido de que tenemos la posibilidad de poner seis dispositivos como veis en el Rear Panel podemos conectar hasta ocho cámaras o tiene un pequeño switch de ocho puertos POE por lo que vamos a poder conectar las cámaras de forma directa al NVR es decir tenemos un NVR tenemos un switch POE tenemos el propio ordenador metido dentro porque tiene salida VGA y HDMI que se pueden utilizar además de forma simultánea y concorrente y vamos a poder conectar uno o dos monitores para poder estar viendo las cámaras conectadas ahí en directo este producto nace sobre todo para hacer competencia al mercado tradicional de videovigilancia al CPU en la parte analógica ¿vale? en el que las opciones que se deben proponer es te ponen el grabador las cámaras van conectadas todas por coaxial a ese grabador y todo se gestiona desde ese grabador nada más de VR bien, pues desde aquí lo vamos a poder hacer igual todo pero con la ventaja de que todo sirve ¿vale? esta es la ganancia de la solución de la autonomía como hemos visto los productos de forma muy genérica sí que me gustaría y de hecho es lo que he hecho para poder hablar de cinco productos de videovigilancia o cinco productos de cámaras las cinco cámaras que son más las que más se venden en proyectos o instalaciones de videovigilancia profesional de delinquir que son los productos lo que nosotros llamamos aquí en el link internamente el caballo de batalla de las instalaciones ¿vale? empezando por la por la gama entry level pero ya profesional hablamos de las cámaras DCS2210 y 2230 son cámaras gemelas es decir es la misma cámara solo que la 2210 es POE y la cámara 2230 es inalámbrica es la diferencia entre las dos ¿por qué introducimos esta? por la gran calidad de video que tiene y el gran precio que tiene ¿vale? porque por aspecto quizá penséis que no es una gran cámara profesional pero sí que tiene una cantidad de prestaciones profesionales o de gama alta que son interesantes aunque luego estén en bebidas en una cámara más chiquitita y de un aspecto más alto ¿vale? es ideal yo creo para la alta resolución a low cost ¿no? lo que decimos es ideal para para pequeños negocios como por ejemplo bares restaurantes farmacias supermercados donde queramos tener una camarita apuntando a lo mejor al TVV una cámara apuntando a la caja o a una zona un poquito más amplia pero concreta ¿no? a muy bajo coste tenemos una cámara con gran profesionalidad y con buenas características a nivel de resolución porque son full HD y con la posibilidad de ponerlo en POE y en wifi ¿vale? el señor de Netcon nos pregunta ¿qué es el PIR y qué es el EPPZ? el PIR son el sensor de volumétrico de la cámara tenemos los cintarrojos que son los IR de 5 metros y luego tenemos oye disculpad es que se escucha un ruido con la obra y luego también tenemos el PIR que sería el sensor volumétrico de la cámara un sensor volumétrico es un detector de presencia o sea en un mismo aparato tenemos cámara de vigilancia tenemos grabador porque también tiene ranura de tarjeta SD tenemos cintarrojos tenemos altavoces tenemos micrófono tenemos sensor volumétrico todo en uno por precios muy asentibles y el EPPZ lo he explicado hace un momento no sé si lo has escuchado o el EPPZ sería la motorización virtual de una cámara una cámara que es fija lo que hacemos es que como tiene mucha resolución y la imagen que puede generar es muy grande podemos seleccionar una parte más pequeña de esa imagen sin perder gran calidad y movernos a través de la imagen como si estuviera motorizada una imagen más amplia ¿vale? bien habiendo visto este modelo comentaros el modelo nuevo que lanzamos una cámara fija ya de tipo box con lente fija también de muy bajo coste que nos va a brindar la posibilidad de trabajar también con HD muy similar al modelo que hemos visto antes pero ya con un aspecto más profesional y de cámara de video vigilancia real de seguridad también con ranura con HD con POE la lente es fija una calidad una lente obviamente es mejor que la que hemos visto antes y con ranura con ranura SD ¿vale? la cámara 37-16 sería la cámara o el modelo ideal para ver el mayor nivel de detalle posible os recuerdo que es la cámara que tiene 3 megapíxeles es la única cámara del portfolio que tiene 3 megapíxeles de resolución está por encima del concepto de Full HD que hay hasta ahora de 2 megapíxeles la lente es varifocal y te puede abrir un ángulo de visión de hasta unos 98-96 grados aproximadamente ¿vale? por lo tanto es más que suficiente para la mayor parte de los de los de los escenarios también como curiosidad comentaros que tiene un puerto relé trasero o salida coaxial para el vídeo analógico por si queremos utilizarla como una cámara analógica no tiene mucho sentido si no gastamos el dinero en comprar una cámara IP pero se puede integrar en un sistema analógico porque tiene la salida analógica y luego tiene el puerto relé que os comentaba por ejemplo vamos a poder conectar un elemento de salida por ponernos un ejemplo si la cámara detecta movimiento se avisa por ese puerto a un dispositivo externo como una sirena para que suene por ejemplo o unas puertas que se cierren una barrera que se abra vamos a poder interactuar con un circuito cerrado otra posibilidad es de entrada en lugar de salida de entrada es decir que un detector de humo por ejemplo cuando detecte el humo haga que la cámara empiece a grabar ¿vale? ¿correcto? bien ¿cuáles son los mejores modelos domo que tenemos en las instalaciones profesionales? bueno aquí iría en función si va en interior o en exterior y si lo queremos antivandálico o no lo queremos antivandálico aquí expongo los dos modelos la DC-6511 sería el modelo HD de exterior antivandálica y la DC-6513 sería el modelo de interior ideal para pasillos hospitales geriátricos oficinas sobre todo en oficinas también cámaras centros comerciales son cámaras domóticas que van en techo muy bien disimuladas que llevan inca rojos también full HD de 2 megapíxel con gran calidad de imagen y POE vamos a poder alimentarlas por favor vale y para acabar con el producto estrella la cámara 7513 que sería el modelo de exterior la mejor opción de exterior el modelo exterior IP66 le hemos también comentado antes compatible con Onbit WDR importantísimo parece algo que no sea demasiado necesario y realmente luego se nota muchísimo en la imagen H264 es el que comprime el vídeo muy bien sin perder calidad prácticamente inca rojos hasta 30 metros bastante potentes si necesitamos más distancia de inca rojos podemos poner cañones o lámparas de inca rojos adicionales de link no vende pero se pueden poner porque las cámaras aceptan esa radiación como explicado vale y poco más full HD y esta cámara también te puede abrir hasta 120 grados en el ángulo de visión ¿vale? habiendo visto ya todo el portfolio y habiendo dado la brasa un poquito con los modelos me gusta ponernos siempre un caso práctico en este caso un escenario pyme un escenario típico de instalación de la de la de la de la donde algunos de vuestros clientes o si vosotros algunos de vosotros son usuarios finales pues muchos haréis algún gerente de alguna empresa o una empresa con varias sedes los gerentes suelen querer tener alguna cámara de vigilancia en cada una de las sedes para ver controlar un poco cómo está la situación en el almacén en el trabajo autístico y en los trabajadores etcétera aquí ponemos por ejemplo una empresa pongamos una red de supermercados por poner un ejemplo en el que en el sitio A tenemos dos cámaras conectadas a un pitchfoy una de las cámaras conectadas a un teléfono de humo por si hay algún incendio pues que nos avise por un orden electrónico no tiene que pagar o un ordenador con el de ViewCam que es el software de las cámaras que es el aplicor con cada una de las cámaras nos permite gestionar hasta 32 cámaras con ese software y ese PC pues están monitorizando en directo en ese momento las cámaras que están ahí en ese sitio en el sitio B pues más de lo mismo pero aquí ponemos cámaras motorizadas por ejemplo una de las cámaras conectadas por el puerto relé a un lector de tarjetas para que por ejemplo cuando fiche el trabajador pues se haga una foto en ese momento y todo se grabe en un video grabador en un nuevo ER que tenemos también conectado a la misma red y el sitio N podrían ser varios diferentes lo mismo que pues un switch puede alimentarnos a la pala de humo en este caso grabando al DNR 326 que hemos explicado antes adicionalmente el genente pues en su casa con su PC o su portátil su Mac o su smartphone o tablet mediante MyDlink se puede conectar al 322 en el sitio B mediante el software se va a poder conectar al de ViewCamp que está en el sitio A o mediante las aplicaciones se va a poder conectar a cualquier de los sitios de forma simultánea o no ¿vale? por lo tanto la flexibilidad es total a la hora de acceder a los archivos y a los vídeos incluso a las grabaciones ¿vale? ¿de qué manera se pueden acceder de forma remoto a estos sitios ¿no? a estas sedes de la empresa pues resumiendo un poquito hay varias maneras una es atacando al servidor web de la propia cámara o el propio grabador ¿no? aquí veréis un pantallazo de cuál es el propio servidor web de la propia cámara cuando queremos acceder a una está bien cuando queremos acceder a varias obviamente pues tenemos que abrir muchos exploradores de internet y iniciar sesión poner la IP el puerto la contraseña y todo en cada uno de ellos y tener todos abiertos por lo tanto se hace tedioso y complicado para eso lo que se hace es poner un grabador o el software que es el siguiente paso el software como he dicho es el de Viewcam se llama Viewcam es completamente gratuito lo podéis descargar de la web del FTP o comprando una cámara cosa que os recomendaría podéis también adquirirlo es gratuito el software nos va a permitir como decía gestionar hasta 32 cámaras repito tanto en local como en remoto tienen la posibilidad de habilitar un servidor y ese servidor va a ser accesible después de forma remota para poder ver las cámaras que están siendo monitorizadas desde ese PC local es decir en un sitio A yo tengo 20 cámaras monitorizando las son el de Viewcam en un PC en un servidor y remotamente habilito el servidor de Viewcam y hago el nateo correspondiente de puertos etc y en remoto me voy a poder conectar vía web a esa máquina a ese servidor del de Viewcam para poder ver las cámaras ¿vale? la versión gratuita permite 32 cámaras de momento no hay versión pro se está trabajando en ella pero no hay una versión pro del de Viewcam en distribución todavía ¿vale? otra posibilidad es MyDelink ya lo hemos explicado antes o sea que no me extiendo más simplemente con sal y contraseña con los modelos y las cámaras que sean compatibles con este servicio una cosa que no he explicado y brevemente creo que es interesante es que el NVR 322L es compatible con MyDelink por lo tanto puedo poner cámaras de gama más alta a gama profesional como las que hemos visto cuando he dicho los productos estrella una 7513 por ejemplo de exterior etc vamos a poder conectarlas al NVR y por lo tanto acceder por MyDelink a esta cámara a través del NVR aunque no sea una cámara MyDelink ¿vale? es decir el NVR nos permite transformar o convertir una cámara IP que no es MyDelink en esta plataforma ¿vale? otra posibilidad es las aplicaciones existen varias el Jazz Connect es la cámara en la aplicación más novedosa MyDelink tiene dos versiones una gratuita que es MyDelink Lite MyDelink Lite y luego está MyDelink Plus que es para tablets que cuesta la friolera de 89 céntimos y con la que podemos ver cuatro cámaras a la vez en lugar de una en una TheLink Cams es una aplicación de terceros no es nuestra pero la que no es homologada porque funciona muy bien con todos los productos de TheLink con todas las cámaras y finalmente el TheViewCam Mobile que es una versión móvil del TheViewCam del software que hemos hablado para que vengan gratuito con las cámaras todos estos apps son gratuitas exceptuando MyDelink Plus que como he dicho cuesta 89 céntimos el TheViewCam Mobile nos va a permitir incluso al NVR bueno de hecho está pensado solo para NVR y para el TheViewCam con el servidor activo no está pensado para atacar a cámaras de forma directa está pensado para atacar a un grupo de cámaras y nos va a permitir quizá la ventaja más interesante de este software de este app es que nos permite acceder a las grabaciones del NVR y reproducirlas podemos seleccionar cinco minutos una hora lo que queramos seleccionar el horario y darle el vídeo instantáneamente volviendo a la idea de soluciones globales y acabando con la parte de vigilancia vamos a hacer un repaso muy rápido y muy breve al resto de producto que suele ir encarado en una instalación de vigilancia al fin y al cabo es lo que decíamos a veces pues hay que poner una cámara wifi y vas a necesitar más red wifi donde conectarla si la cámara va por cable o POE pues necesitamos un switch o un switch POE accesorios fibra óptica si la cámara está muy lejos igual hay que tirar fibra óptica para poder llegar correctamente un sistema de almacenamiento a lo mejor que no quieres que sea un NVR ahora está un dispositivo por y es casi conectado a un servidor y el servidor con el de GluCAM en definitiva las posibilidades son múltiples para cualquier necesidad y todas las cubrimos esa es la idea por ejemplo de todo el portfolio de productos POE que disponemos ¿vale? como veis aquí pues es de switches no gestionables a partir de por menos de 100 euros ya tienen switches con POE desde los 5 puertos no gestionables hasta los 48 bocas o 52 bocas de capa 3 ¿vale? aquí ya funciona un poco de la necesidad y la gestión de cada uno yo creo que cabe destacar en la parte de switching POE que hay equipos que son full POE y otros que no ¿vale? normalmente hay dos estándares actualmente en POE el POE tiene ese el estándar habitual que había hasta ahora que soporta 15,4 vatios por puerto y el estándar nuevo que ha salido que son 30 vatios por puerto ¿vale? para las camadas que pidan más chichas digamoslo así más potencia al puerto del switch de 15,4 vatios es raro el producto que pide más de 15,4 vatios pero los hay cámaras motorizadas con infrarrojos de muchos metros pueden pedir más de 15,4 vatios ¿vale? normalmente en el 90% de los casos os va a servir un switch smart gestionable pero de gama básica half POE no hace falta que sea full POE por ejemplo un equipo de 28 ocas como el DGS 1210 28P si no recuerdo mal tiene unos 180 vatios de power budget lo digo de memoria no me quiero equivocar pues solo hay que hacer cuentas ¿no? no te da 15,4 vatios en todos los cuentos de forma simultánea pero probablemente cuesta mucho menos y probablemente no te haga falta más si vas a tener que comentar 8, 9, 10, 12 cámaras te va a valer para poner las 24 no probablemente si le van a pedir cada una de las cámaras 10 vatios 12 vatios a cada puerto hay que tener en cuenta el máximo de potencia que podemos dar con ese switch ¿vale? detalle muy importante otra cosa en una instación de vigilancia que soléis preguntarme ¿qué distancia de cable puedo tirar en pole? todos sabéis que el estándar son 100 metros pero en la realidad el POE no suele llegar a los 100 metros ¿vale? la verdad es que el POE no recomendamos nosotros personalmente en DELIN casi nunca recomendamos tirar cables de más de 50 60 70 metros como mucho de cableado UTP con POE ¿vale? cuando quieres llegar más lejos tienes dos opciones o pones una sucesión de switches repetidos los mínimos posibles obviamente o lo mejor que yo creo que es lo mejor tirar un enlace de fibra óptica entre dos switches muy alejados la fibra óptica así que te vaya donde quieras y en el extremo donde va a ir la cámara poner un pequeño switch POE con un corto de fibra para recibir se pueden hacer todo este tipo de cosas y tenemos todos los equipos necesarios para ello una de las ventajas interesantes que disponemos en DELIN frente a otros fabricantes con los switches la videovigilancia es la función Autosurveillance VLAN todos sabéis que cuando ponemos una o dos cámaras en una red pues no pasa nada estamos poniendo más tráfico en esa red pero bueno si no es de mucha mucha resolución y aunque sea en Full HD y comprimiendo en H.264 hoy en día no hay mucho problema pero cuando ponemos 5, 6, 8, 10, 12, 20 cámaras el impacto en la red es importante y se suele optar por dos cosas cuando se hace una instalación de videovigilancia una opción 1 hago una red física completamente separada de la red de datos exclusivamente para la videovigilancia es una posibilidad una opción opción 2 aprovecho si el cliente ya tiene una instalación de redes con gestión web y si no se la puedo poner poner switches que hagan VLAN con la VLAN yo puedo separar el tráfico de datos del tráfico de video como se fueran switches separados como se fueran redes completamente separadas hasta ahora esta separación se hacía manualmente tú tenías que aumentar una cámara al puerto 1 y decir que en el puerto 1 ir al switch y configurarlo con la VLAN del video con el tráfico priorizado sobre el resto del tráfico ¿vale? hoy en día con la función autosorbiliance VLAN en estos switches os lo hacemos todavía más fácil y más sencillo a los instaladores solamente tienes que ir con la cámara de DELIN bueno, tener habilitada la función obviamente autosorbiliance VLAN pero una vez estabilitada solo tenemos que pinchar la cámara en el puerto y el switch se encarga de todo el switch se encarga de reconocer que en el puerto 1 estás conectando una cámara de DELIN que ese tráfico es video y que tiene que ir priorizado sobre el resto y lo pone automáticamente de forma dinámica ese puerto en una VLAN de video ¿correcto? espero que se entienda y no estoy diciendo muchas palabrotas técnicas la pregunta que viene ahora es ¿solo cámaras de DELIN? pues la teoría lo que os tendría que decir es que sí pero como soy un tío bastante majete os comento que se puede engañar a switch entre comillas y lo que se puede hacer es básicamente entras en la configuración de switch y como el switch lo que hace es reconocer la cámara por la dirección MAC todos sabéis que los primeros dígitos de la dirección MAC de un dispositivo delimitan el modelo y el fabricante el switch tiene un filtro para que solo funcione con la dirección MAC con los dígitos que definen a DELIN y sus modelos pero tú puedes añadir permite añadir otros dígitos de otros fabricantes y por lo tanto tener la ventaja de llegar a conectar otra cámara de otro fabricante y que te haga la misma función el switch ¿vale? que esto sea un secreto entre nosotros que no se difundan pero al menos lo sabéis ¿vale? por supuesto si podemos poner cámara de DELIN por supuesto si te pones cámara de DELIN muchísimo mejor no tienes ni que preocuparte de configurar nada porque ya viene dado ¿vale? modelos que lo soportan y los modelos PC Smart que son los DGS 1100 los Smart 3 que son los DGS 1210 y los DGS 3120 que serían gestión completa capa 2 con un apilamiento físico a 10 gigas etcétera pero eso para otra presentación a nivel wireless también una red profesional pues tenemos todo tipo de soluciones somos líderes a nivel mundial en wireless N tenemos todo tipo de soluciones de interior de exterior wireless B wireless G wireless N wireless N dual simultáneo o no simultáneo con power sin power con 2 con 3 antenas con 4 antenas sin antenas bueno abarcamos todo de interior y exterior por ejemplo el 3690 que veis aquí arriba es un tipo de exterior son modelos stand alone o sea que se gestionan de la forma tradicional como todos los puntos acceso de cualquier fabricante accediendo a la IP al sistema web del aparato y configurando uno por uno pero ¿qué pasa cuando tenemos una red de más de 4 o 5 APs? puede ser interesante poner una solución de controlador a wireless ¿vale? no es la presentación que toca o sea que no voy a profundizar pero que sepáis que existen y que disponemos de soluciones profesionales que el modelo de WWC 1000 pequeñito soporta 6 puntos de acceso de inicio para una gestión centralizada asignamiento de canales de emisión para evitar interferencias failover temas de roaming este equipo ahora para los hoteles es muy interesante porque tiene una función de hotspot incluso lo podemos convertir en router en balanceador de carga con una licencia y nos puede hacer de todo en uno para una solución pequeñita mediana es una solución muy económica e interesante en wireless y después tenéis los 3160 una versión POE de 24 OCA es una versión sin POE que soportan 12 puntos de acceso de serie y que puedes crecer hasta 48 y te hace también de controladora de puntos de acceso ¿vale? y abajo los puntos de acceso compatibles con estas soluciones todo para poner la mejor instalación de link en vuestros clientes y para acabar finalmente explicaros brevemente los servicios de link asist ¿vale? las cámaras tienen todas sin excepción dos años de garantía ¿vale? esto que significa que si yo compro un servicio de link asist que es un servicio de sustitución urgente para situaciones críticas ¿no? donde el producto no puede fallar o si falla pues tiene que sustituirse muy rápido aunque el producto tenga garantía limitada de por vida como los switches la respuesta es de una semana 10 días hábiles en medio habitualmente por lo tanto si el equipo es algo crítico en la empresa donde lo instalamos es interesante cruzar la venta con un servicio de link asist son muy económicos a partir de 40 a 50 euros y menos podemos conseguir el servicio más básico hay servicios de un año y de tres años y hay que tres categorías hemos sido muy originales con los nombres le hemos llamado bronce silver y gold y básicamente o muy resumidamente el servicio bronce es un servicio de sustitución urgente 24 horas el servicio silver es una respuesta en 4 horas horario laboral obviamente y el servicio gold es un horario en 4 horas se proporciona la solución y la sustitución del producto pero en horario en cualquier horario ¿vale? repito para uno y para tres años la gracia de estos servicios es que por ejemplo en cámaras en mi vigilancia que tienen dos años de garantía las cámaras si yo le compro un servicio de link asist de tres años estoy ampliándole también adicionalmente por el mismo precio un año de garantía al producto y encima con respuesta con respuesta urgente del producto de su utilizado ¿vale? el servicio incluye eso una asociación urgente en el plazo indicado por el servicio alguien de link un técnico se desplaza al lugar quita el equipo que está mal pone el que está bien incluso lo pone en marcha no lo configura como estaba antes pero si lo pone en marcha hace una posta en marcha del producto comproba que funciona todo bien y se lleva el producto directamente sin ningún tipo de costes de portes ni nada porque ya está parado con el servicio cuando se compró es como un seguro muchos de a lo mejor de HP lo conocéis con los Gear Pack ¿no? sería vendrías lo mismo dicho esto para muchos de vosotros los que estéis interesados también disponemos de una un laboratorio demo que hemos montado que es público para que podáis acceder y mostrar a los clientes las cámaras de las que hemos hablado no están todas pero bueno hay muchas y como podéis ver hay de todo hay cámaras hay switches hay routers hay compatibilidad con el cloud hay cabinas SAN y SCSI incluso bueno de todo la verdad es que prácticamente con los switches de tapados gestionables hay gigas etc podéis acceder podéis toquetear podéis comprobar cómo funciona es un entorno demo hecho por y para vosotros para que tengáis el máximo soporte y si tenéis dudas nos podéis preguntar sí ya funciona el app ya está funcionando aquí tenéis en la slide repito que la podéis descargar la presentación en la biblioteca de medios aquí tenéis los links a las cámaras para que podáis acceder a ellas también tenemos una herramienta de productos en demo con descuentos muy agresivos para que podáis tener con un 25% de descuento sobre el coste de la cámara producto montado para que los clientes lo vean obviamente esto es una ayuda para que se conecten en remoto pero nada como enseñarlo propiamente al cliente hasta que no se ve eso realmente en directo en el momento no es lo más ideal podéis acceder contactar con nosotros y que podemos mirar para ir acabando comentaros las promociones vigentes la promoción sabéis que siempre lanzamos dos tipos de promoción habitualmente la promoción de NIMPRO y la promoción más de alta rotación en la de NIMPRO está dedicada a la videovigilancia o sea que corred a comprar a todos ¿vale? esta es la idea resuminamente aquí podéis ver cámaras o sistemas cloud que son compatibles con la de NIMPRO de todo lo que hemos hablado hay muchos modelos que están en la promoción con grandes descuentos veis aquí un descuento de hasta un 30% es decir que sale mejor que comprarlo en demo las podéis ver o descargar probablemente las habéis recibido en el entorno más profesional que es lo que hemos hablado hoy también hay bastantes modelos y cámaras profesionales dentro de la promoción que son los que he marcado en rojo cámaras exterior e interior con motorizadas antivandálica también y también el videograbador 326 que hemos hablado de gama profesional que admite cámaras de otros fabricantes y a nivel de accesorios en una instalación de videovigilancia hemos hablado de Switchespo por ejemplo pues también tenéis en promoción actualmente dos modelos que son los que más se venden en instalaciones de videovigilancia pequeñas y medianas el DGS-1008P que tiene cuatro puertos POE y cuatro SIM no gestionable eso sí y lo más recomendable lo que yo siempre mínimo recomiendo si es posible acceder por precio el DGS-121010P que tiene diez puertos POE perdón ocho puertos POE diez en total y que es lo más habitual dedicar a cuatro o cinco cámaras ¿correcto? nada más muchísimas gracias se me ha obligado poner esta vez obligado para todos mis compañeros portugueses que están conectados ahora y que han aguantado esta palicilla que os he dado espero que haya sido interesante la he alargado un poquito más porque creo que la temática era un poquito más profunda y más profesional y creo que valía la pena repito para los que han entrado un poco más tarde o no han oído antes la presentación se puede descargar arriba a la derecha hay un icono que pone biblioteca de medios es un icono una ficha amarilla con una esquelita doblada y unas barras azules si le dais ahí se abrirá un menú contextual lateral de donde podéis descargar la presentación en PDF ¿vale? si tenéis alguna pregunta la podéis poner en question a Nansworth ahora voy a abrir la ventanita para responder a las cosas que me hayáis ido poniendo vale voy a dar algunas preguntas en cuanto a temas legales a ver nosotros os podemos ayudar poquito a nivel de cuestiones legales lo que yo pueda saber a nivel personal por estar un poco metido en el tema os lo puedo decir pero bueno no somos una consultoría legal nos podemos equivocar somos un fabricante de las cámaras ¿no? entonces yo recomendaría obviamente tener un asesoramiento legal oficial por vuestra cuenta si vais a hacer temas de videovigilancia que estéis registrados y todo el tema con el tema de la LOPD y también tenemos dos webs un blog y una web una es videovigilando.es no sé si mi compañero ya os lo han puesto ¿ves? os lo han puesto el url en el chat videovigilando.es tenéis mucha información sobre el tema de la legislación más de la que yo os pueda dar ¿vale? para los que me hayáis hecho preguntas sobre legislación os recomendaría visitar esta web y informaros un poquito mejor allí ¿vale? llama delancomputer me pregunta la 6010 la dc6010L que recuerdo que es la de ojo de pez ¿tiene o tendrá aplicación de cuenta de personas? no que yo sepa no va a tener el conteo de personas la cámara probablemente la versión pro del software review cam tenga algo por el estilo aunque no es algo que yo te pueda garantizar ahora 100% porque no es un producto acabado y no sé cuando se va a lanzar al mercado pero probablemente tenga un software inteligente de control de personas reconocimientos o algo por el estilo sí José Moro me pregunta la dc6010 es día y noche la 3010 es día noche como todas las cámaras absolutamente todas las cámaras son día y noche pueden ver si hay luz infrarroja pero no lleva los infrarrojos ¿vale? Yaoma también me vuelve a preguntar 8 es el límite de cámaras o puede gestionar más con un switch adicional supongo que se está refiriendo al NVR de gama al NVR que hemos hablado el 6020 me parece que es el modelo que tenía el switch de 8 puertos integrado la salida de vídeo y todo ese modelo soporta 8 cámaras actualmente tiene 8 puertos no sé si un poquito más adelante como hicimos con los otros NVR quizás se sube a 9 cámaras ¿vale? al final le podrás poner un switch a uno de los puertos y conectar más